Si hablamos de la mujer nigropetense, vemos que día con día lucha por tener un mejor lugar, espacios mejores. Si hablamos de política, hay muchas mujeres que están luchando por tener esos espacios y lo están logrando, gracias a ese empuje que tienen. Si hablamos de lo social, pues también encontramos mujeres muy luchadoras. Es decir, que día con día la mujer se prepara cada vez más para poder ser algo importante. Queremos en este día felicitar a todas las mujeres para que sigan preparándose, luchando para alcanzar mejores espacios en esta comunidad. Estamos apoyando a las mujeres en muchos de los aspectos. Uno de ellos es mujeres que se están preparando, capacitando, que están teniendo otro tipo de educación para progresar. Es decir, tenemos muchas profesionistas, mujeres ya en otras universidades preparándose. Y esto nos da lugar a que la mujer esté logrando, si hablamos de política, mejores espacios. Vemos con alegría que hay mujeres trabajadoras que también luchan por mejorar su hogar, ayudar a la pareja para vivir mejor. De esta manera buscamos la mejoría de la mujer y sobre todo hay instituciones que dan otro tipo de preparación como manualidades, talleres, el estatal del empleo que les da trabajo, ayudando a las mujeres para que sean empresarias. Y de esta manera vemos el avance de las mujeres y queremos que así sigan. Ustedes son mujeres, entonces, pues aquí las vemos también luchando, ¿verdad? Las vemos. Pues desafortunadamente sí, sigue la violencia. Hay muchas mujeres que se quedan calladas, no hablan. Y lo que queremos es que sean respetadas, que se defiendan, que hablen, que luchen por que sean respetadas. Entonces sí, pues seguimos platicando con ellas, pidiéndoles que ellas sean respetadas, que busquen la mejor manera de vivir y pues mucha comunicación con la pareja y lo que se necesita para esta ocasión.